Me gusta mucho Lisa, soy fan de ella. Y entonces puede ser que ahí, quién sabe, puede serse de algo, no sé, lo vamos a dejar al destino. Al destino, el destino dirá, pero a mí la verdad es que ella me encanta. Y el momento llegó. ¡Ole! Yo soy Ferencia y hoy vamos a estar reaccionando a la colaboración de Lisa con la Rosalía. Si cada vez que lo nombro lo tengo que hacer así. Esta vez sí está enterada del lanzamiento de esta canción, pero sinceramente me pilló desprevenida. Llegué al estreno sin acordarme realmente que hoy, 15 de agosto, se lanzaba New Woman. Así que ahora vamos a reaccionar haciendo como que no vi ni escuché nada. Aunque sinceramente tampoco es que me acuerde de lo que acabo de ver. Además no lo dije, pero llegué en la parte final del estreno. Fue un vistazo así por encima, ahora se viene la reacción de verdad. ¿Se viene? ¿Preparada Kuki? Obviamente, siempre. Lisa. Fit Rosalía New Woman. Director, ok. Este ya lo conocíamos, de Teasel. Me encanta el sonido. Increíble. Y esa manzana. Mira la portada. Rockstar. ¡Qué bueno! ¿Y qué? Ese increíble MV espectacular. Ojo. Poco se habla. Ah mira, eso también te lo hago. Esta elongación es increíble. Ojo de MV. De verdad. Me está gustando mucho la vibe que tiene. Mira, no, leí el director y me está gustando como lo dirigió hoy, eh. A Rosalía. Este es muy sonido a Rosalía, eh. Yo no soy de escucharla, la verdad. Bueno, como decía yo, no soy de escuchar a Rosalía. Pero se distingue cuál es su sonido igual. Y volvemos. Cuando me meten así como referencia a... Como de los 2000, los teléfonos, las cámaras. A mí también me ganan ahí. Me gusta si te os digas. Y me gusta. Le estoy escatando ya. Esa parte de la fotocopia me encantó al principio. ¡Ahí está! Me dieron más cosas a lo que me gusta. Esto ya es completamente un estilo fuera del K-pop, evidentemente. Nada. Lisa se fue allá para Occidente. Aquí te queremos, aquí te amamos. Guau. Mira, sí, la verdad. Fue como reaccionar la primera vez. Nada, estoy viendo aquí nuevamente el videoclip por encima. El sonido, sobre todo las partes de Lisa. Me encantó. Y sí, realmente es New Woman. Ahora que está con su propio sello. El roper está impactado. Nos está mostrando un lado distinto. Sin dejar de ser Lisa. Pero como decía, siento que... Bueno, le está completamente en inglés. Tanto el enví, los sonidos... Se está yendo y separando completamente de lo que fue con Waygie. Si sigue así, yo la veo top en Mercado Occidente. Oye, ¿y esta transición del secador? Yo que soy fanática de las transiciones, ¿por qué no opine tanto? Mal. Y la parte de la Rosalía, no solo el sonido se diferencia, sino que incluso la imagen se vuelve hasta distinta con un plano más pequeño. Mira, me gustó, la verdad es catchy. Y a todo esto, la Rosalía que canta español, creo que la entendí menos que todo el resto de la canción que está en inglés. Soy la Rosalía y suelo hacer servir, algo así, dijo, creo, ¿no? That line, killing. Y espérate, productor Max Martin. Ojito, ojito. Eminencia, Max Martin. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse y denle like. No olviden seguirme en redes sociales, tanto Facebook, Instagram como TikTok. Y por supuesto también tienen la invitación abierta de unirse a mis servidores de Discord. Esta vez no me pienso preocupar en editarlo para tenerlo ya, porque yo sé que ahora que no es Waygie hay que andarse con ojo con el copyright. De todas formas, intentar encontrar estrategias para evadirlo lo más que se pueda y subir la reacción completa a mi otro canal. Un gusto, un placer, Kuki, haber compartido este temazo contigo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, córrete para allá! Este es el momento mágico. Después de la explosión, Kuki, explotamos, ven, ven, explotamos. Ya, Kuki, esta hay que aprendérselo también. ¡I'm a normal! ¡Ay, yo soy Tofuki! ¡Pensé que te habías caído!